¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos un día más a este tu canal. El día de hoy les traigo un video de la base, bueno una reseña de la base de maquillaje de L'Oreal que es esta la infalible Fresh Wear. Así que si quieres saber cómo funciona y si te la recomiendo o no sigue viendo este video. Vamos a comenzar de una vez con esta reseña y de media pantalla y ustedes van a estar viendo la aplicación de esta base de maquillaje. Esta base de aquí es económica, bueno entra en el rango de media gama, es de supermercado o de farmacia como muchos de ustedes le dicen y esta base es la de L'Oreal Paris, es la infalible Fresh Wear. Esta es una base de maquillaje que a finales del año pasado la lanzaron y esta de aquí es de una consistencia un poquito más ligera. En la aplicación como ustedes pueden ver es una aplicación con esponja como a mí me gusta. La puedes aplicar con brocha pero si la esponja ciertamente absorbe un poquito de más producto pero me gusta muchísimo más el acabado. Te deja un aspecto bastante natural, te deja un aspecto un poquito jugosito, no te deja pesar la piel, no se te acumula si tienes algunas líneas de expresión. En la parte de aquí no se me acumula mucho, es una base que se ve bastante fresca en tu piel, se te ve luminosa, se te ve jugosa, se te ve bastante bonita toda la piel en general, sin importar si tengas imperfecciones, si tengas piel un poquito más opaca, esta base de aquí como que te la arregla, como que te la deja súper súper bonita y la mejor manera en la que a mí más de que se me acomoda, sino como me gusta que se ve la base de maquillaje 100% es con una esponja, entonces es con la herramienta con la que a mí me acomoda y me encanta el resultado. La cobertura de esta base de maquillaje sin duda es una cobertura media, de ligera a media, no es una cobertura alta, para nada es una cobertura alta y como siempre les digo en cada una de mis reseñas, la cobertura es demasiado variable, de que depende de las necesidades de tu piel y sobre todo de tus gustos, si a ti te gusta una cobertura bastante ligera o bastante alta, si tienes muchas cosas que cubrir, probablemente esta ni siquiera sea una cobertura media, probablemente es una cobertura ligera, si tú eres una piel bastante limpia, sin imperfecciones y sin mancha, probablemente sea una base de alta cobertura, pero a mí me gusta porque siento que es una cobertura perfecta para el diario que te deja ver algunas pequitas, algunas manchitas, algunos lunares, pero sin embargo te ayuda a unificar el tono de tu piel para que no te veas 100% con tus manchitas al desnudo, sino que te haga un velo para que tu piel se vea un poquito más pareja en cuestión de la tonalidad. El desgaste de esta base de maquillaje la verdad es que casi no tiene nada de desgaste, si no te llegas a tocar ninguna zona de la cara no tiene nada de desgaste, no se desgasta por sí sola, te puedes recargar, yo de repente cuando edito me pongo la mano en la cara y puedo editar y no se me desgasta, incluso en la nariz tampoco se me llega tan fácilmente, aparte que si llegas a encontrar tu tonalidad la verdad es que ni siquiera se nota el pequeño ligero desgaste que pueda tener, pero la base si no te tocas la cara no se te desgasta en lo absoluto. ¿Cuántos tonos maneja esta base aquí en México? De un lado de la pantalla les voy a estar dejando las tonalidades que llegaron aquí a México, recuerden que esto siempre es muy variable dependiendo de cada país, no sé por qué la marca no decide enviar todos sus tonos a los países a los que entra o introduce el producto, pero sí, aquí en México desgraciadamente en lo que es cuestión del súper siempre son pocas tonalidades, así que ustedes en la pantalla van a ver las tonalidades que pueden encontrar, esta es una base que la puedes encontrar en cualquier supermercado, en La Mega, en Chedrawey, en Walmart, pero también si no puedes salir de casa, no quieres salir a comprarte, solamente una base de maquillaje, te voy a dejar el link directo en la cajita de información, solamente para que le des clic y te va a llevar a este producto en Amazon. Esta página es bastante, bastante confiable, la verdad es que mi esposo y yo compramos bastante ahí, bastantes cosas del hogar, cosas igual mías como bases, cuidado de piel, tónicos, él compra sus productos, la verdad es que es bastante seguro, si te llegan en cuestión de días, dependiendo del envío que tú escojas, si te llegan a tu casa, entonces por ese lado se los recomiendo bastante, al menos para mí Amazon es una de las páginas más confiables, así que ese link se los voy a dejar directito para que los lleve a este producto y ustedes solamente tendrán que hacer como más o menos investigación del tono. Si tú eres más o menos mi tonalidad, yo soy una morenita media clara, mi tono en esta base es el 230, me suele quedar un poquito oscura, pero es un poquito, yo creo que el tono 220 me hubiera quedado perfecto, pero en esa ocasión que yo la compré, no sé si no había más o porque recuerden que esta la compré el año pasado, entonces la he estado utilizando, pero sin duda el 220 me quedaría mejor, pero el 230 está bien para esta temporada en la que estoy un poquito más bronceadita. Esta base de maquillaje, al menos el tono que tengo, tiene una subtonalidad amarilla, recuerden que hay subtonos neutros, fríos y cálidos, en mi caso yo soy un subtono cálido, mi subtono es amarillo y esta base de aquí me queda perfecta, no oxida naranja ni oxida arrosada, simplemente se queda muy neutral y siento que se adapta bastante bien a mi subtono de piel. Como fotografía esta base de maquillaje, igual de media pantalla ustedes van a estar viendo la fotografía con flash, recuerden que siempre es mejor tomarse una fotografía con una muy buena luz, ya sea afuera con luz de día o con unas lámparas que te iluminen bastante bien, la fotografía se va a ver muchísimo mejor, tú te vas a lucir muchísimo más, pero si por alguna razón algún amigo o alguien más te quiere tomar una foto grupal y tiene que ser con flash, tú no seas esa donita vivo que se quede ahí en esa fotografía, simplemente les voy a insertar la imagen para que ustedes la puedan ver, la verdad es que se ve bastante bien, se ve bastante uniforme regularmente, como lo que ves en persona es lo que se ve en la fotografía, no es una base que yo utilizaría para temas de fotografías, para una edición especial de algún evento que sea una sesión fotográfica, porque no te favorece del todo, no te cubre del todo lo que quisieras que te cubriera, pero sin encambio siento que se ve bastante bien por si tienes alguna comidita, alguna cena casual, te ayuda bastante. Características del envase de este producto, el envase donde viene lo que es la base de maquillaje es completamente de vidrio, ustedes ahí lo pueden escuchar, esto de aquí es de plástico, la tapita también y trae un pump dispensador que me encanta porque saca la cantidad necesaria que yo necesito para una sola aplicación que es un solo pump, yo con un solo pump tengo absolutamente cubierto todo mi rostro y la verdad es que me gusta muchísimo, recuerden que las bases de maquillaje se conservan muchísimo mejor a temperatura ambiente en envases que sean de vidrio, ayudan a que se alargue un poquito más el tema de la vida o de duración de tu base de maquillaje, entonces por eso me gusta más el tema que sea de vidrio, pero sin encambio hay que tener muchísimo cuidado porque este tipo de envases, si se te llega a caer, olvídate porque se va a hacer polvito y tu base va a ser adiós, bye, y por eso muchas veces solemos migrar más a las bases que tengan estos envases de tubito de plástico porque aparte les puede sacar absolutamente todo el provecho, pero sin duda alguna estos sí me gustan que sean de este tipo de material porque no lo llevo de viaje pero para tenerla en casa me encanta. El tema de transferencia, esta base aquí sí tiene transferencia así que hay que sellarla, seas de la piel que sea, probablemente que seas extra seca, no la necesites sellar porque te va a ayudar a hidratar un poquito la piel, pero en mi caso que soy mixta grasa en esta temporada sobre todo de calor, mi piel suele producir muchísima más grasa de lo normal, entonces necesito forzosamente sellarla porque si no la base sigue fresca, o sea sigue estando fresquecita, entonces si te recargas en algo pasa a desprender la base de maquillaje súper fácil y súper rápido, así que es una base de maquillaje que yo al menos le pongo un halo de polvo muy suavecito de algún polvo traslúcido o compacto pero que sea traslúcido porque si no le quieres aportar cobertura es la forma en que a mí me encanta poner el polvo de Fenty Beauty o el polvo de Milani que es compacto o algún otro polvito que sea más suelto, me ayuda bastante a sellarla para que no tenga transferencia. ¿Para qué tipo de pieles considero yo que es esta base de maquillaje? Yo considero que es para todos los tipos de pieles, desde grasa a seca, porque esto va a depender también de la preparación de tu piel, un primer matificante para una piel grasa te va a gustar muchísimo, aunque este tiene un efecto un poquito satín, no luminoso pero es un efecto satincito muy bonito, muy saludable, no se llega a ver grasosa y en mi caso que yo me enfoco en la zona T con un primer un poquito más matificante, me alarga la duración y me encanta muchísimo más el aspecto de la base de maquillaje y si tu piel es bastante seca ponte un primer hidratante y de esa manera vas a ver que vas a permanecer la naturalidad de la base que es un poquito satinada y de verdad que vas a disfrutar muchísimo del acabado, de la base, de la cobertura y de la duración. Así que ese al menos es mi perspectiva, que sí es para todos los tipos de pieles, porque yo creo que sí te va a gustar, porque no es ni mate ni luminosa, es simplemente neutra, que creo que a todas las pieles nos gusta. La consistencia de la base de maquillaje es una base bastante ligera y ustedes aquí lo van a poder ver. Voy a poner un pump aquí en la mano y como pueden ver es una base que sí corre en el dorso de la mano y obviamente como es tan ligera, esta consistencia te ayuda bastante a que al momento de aplicarla se preste el suficiente tiempo para poder ir difuminando en las zonas ya sea con brocha o con esponja y no te des en la necesidad de tener que aplicarla por partes e irla difuminando porque se seca bastante rápido o porque, no sé, se vaya oxidando y tampoco es tan ligera o tan líquida que te la pongas y se escurra, chorro, sino que siento que tiene la consistencia necesaria para que puedas tú manipularla con la herramienta que tú elijas difuminarla, pero sin duda es bastante ligera y es una consistencia un poquito más acuosa. Esta base de maquillaje tiene un ligero olor a perfumado, pero es muy ligero. Ay, ya me manché la nariz de base. Pero sí, es bastante ligera el olor. Es un olor de base combinado con un poquito de perfume. Simplemente hueles como un poquito de perfume, algo floral. Entonces, si tú eres algo piqui con este tema de los olores, probablemente el olor no te gusta, pero inmediatamente en cuanto lo aplicas en el rostro, el olor se va, al menos yo no lo percibo. Y es un olor que, si no hueles la base de maquillaje así de cerca, no lo vas a percibir porque es bastante sutil. Sí, sí tiene un olor un poquito a perfumado, pero se quita en cuanto lo aplicas en el rostro. Precio. ¿Qué precio tiene este producto? Aquí en pantalla les va a estar apareciendo el precio que es en el que lo puedes encontrar aquí en México. Recuerden que esto a veces puede variar unos cuantos pesitos, dependiendo si lo compras en Walmart, en Soriana, en Superama, en La Mega, porque cada una de estas cadenas a veces varían en cuestión de pesitos. Pero les digo, les voy a estar dejando el precio para que ustedes tengan una referencia. No van a variar más de 5 pesos máximo días en cada supermercado al que puedan ustedes visitar. Esta base de maquillaje de aquí no cuenta con protección solar, así que si la vas a utilizar de día te recomiendo muchísimo que apliques un protector solar por aparte. Yo el día de hoy el que cargo es el de la marca Bioderma y me encanta porque es un toque un poquito seco. Por aquí les pongo la imagen del que les estoy hablando. Y me encanta porque no te deja súper brillosa la cara, pero se absorbe súper rápido para poder seguir con tus pasos de maquillaje. Entonces ese me encanta, pero tú puedes utilizar el que mejor te acomode y el que mejor te quede según tipo de piel. Pero sin duda tienes que combinarlo con un protector solar para el día a día, para las noches es perfecta porque no te va a hacer ningún efecto flashback al momento de tomarte alguna fotografía con flash porque no tiene protección solar. Esta base de maquillaje contiene 30 mililitros, lo que regularmente todas las bases de maquillaje contienen. Esta es básicamente un estándar de todas las bases de farmacia. Ciertamente hay alguna que otra que o son 10 mililitros más o a veces 5 menos o 10 menos, pero de regular la mayoría contienen 30 mililitros, cosa que a mí se me hace perfecto por el costo del precio con la cantidad de producto que te brinda. Aparte que les digo, yo con un solo pump es lo que utilizo a diario, entonces me va a durar por bastante tiempo. Mi opinión final, ¿qué opino de este producto? ¿Te lo recomiendo o no? Por supuesto que te lo recomiendo, creo que es un producto bastante noble para la piel, que considero yo que es para todos los gustos de las pieles. Como les digo, dependiendo cada quien va a preparar su piel según las necesidades de su rostro, pero sin duda alguna te lo recomiendo bastante. Creo que es bastante económica, no súper económica tipo la de Bisú, tampoco tan cada tipo la de Nars, pero se mantiene bastante en entra, a la cual yo te diría puedes invertir tu dinero. Yo creo que si buscas perfectamente algún parecido con alguien en tu tonalidad de piel, vas a encontrar tu tono y sobre todo me gusta porque tiene un subtono amarillo, que es un subtono bastante predominante, al menos en las latinas. Y bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy, en verdad espero que les haya gustado, que les funcione mi opinión, recuerden que esto ha basado en mi tipo de piel, en mis gustos y en mi experiencia. Si te gustó este video, no olvides regalarme tu like, suscribirte en la parte de abajo, donde se suscribirse y ustedes y yo nos miramos en un próximo video. ¡Mua! ¡Bye!